En contar con gran presencia el maestro Bernatino García Miceo, jefe del Departamento de Normales del Instituto de la Comunicación de la Comunicación de los Santos de México. Para que les pido que no se 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 les pido. También está con nosotros el profesor Guillermo Bautista Jiménez, en representación del profesor Javier Baera Cárdenas, subdirector de Educación Primaria. Bienvenido. Se encuentra con nosotros indiscutiblemente el profesor Rubén Rafael Segura Castellanos, director de la Escuela Normal Urbana Federal Popular. Tengo el gusto de presentar a ustedes al profesor Felipe Acosta Cordés, subdirector académico de nuestra escuela. En representación de la base trabajadora de la delegación sindical E-23 de esta institución educativa, se encuentra el compañero profesor Samir Gómez Calderón, secretario general de nuestra representación sindical. También contamos con la presencia de la licenciada Maricela Torres Guzmán, síndico municipal, que viene en representación del licenciado Luis Felipe Acosta Cordés, presidente municipal de la ciudad de Córdoba. Nos honra con su presencia en representación del Ayuntamiento Constitucional de Córdoba, subdirector de Educación y Cultura y Recreación, el profesor Rogelio Gallardo Carrillo. Bienvenido, profesor. Está con nosotros el profesor Mario Agurjo Morán Aguino, padrino de la generación 2008-2012 de la licenciatura en Educación de Magia y Educación de la Universidad de Córdoba. Hoy vamos con la importante presencia del coronel Rafael Manuel Piocas Almanza, comandante del quinto regimiento de la HH Obramuelos. ¡Bienvenido, profesor! Nos ha gustado también con la presencia de la contadora Rosa María Bonfín Quiroz, en representación de la diputada Iria Ivaga de 17 distritos. ¡Bienvenido, profesor! En el proceso del artículo noveno, de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, que la verdad dice, en festividades cílicas o ceremonias oficiales en que esté presente la bandera nacional, debatir en díseles los honores que le corresponden en los términos previstos. Como primer número de este programa, respetaremos lo antes expuesto realizando los honores a la bandera, solicitamos a todos los presentes, se desbordan la cabeza y guarden la compusura debida. ¡Bienvenido, profesor! ¡Bienvenido, profesor! ¡Bienvenido, profesor! ¡Vamos! 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 Vengo en nombre de México a encomendar a nuestro patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su olor, sus instituciones y la integridad de su territorio. ¿Protestáis, honrarla y defenderla con lealdad y constancia? ¡Sí, protesto! Al concederos en un nuevo de poder en vuestras manos, la paz y confía en que como buenos y adios mexicanos, sabréis cumplir vuestra protesta. ¡Vamos! 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 Seis pasos derrotados a la derecha, ¡ya! Pasos derrotados, ¡ya! Corroganos a la derecha, ¡ya! ¡Abrir puertas! ¡Ya! A continuación, todos presentes, entonaremos nuestro glorioso himno nacional bajo la dirección del profesor Daniel Salvador Almozo Franco. Seis pasos derrotados a la derecha, ¡ya! ¡Abrir puertas! A continuación, todos presentes, ¡ya! Seis pasos derrotados a la derecha, ¡ya! ¡Ya! Seis pasos derrotados a la derecha, ¡ya! ¡Ya! A continuación, todos presentes, A continuación, todos presentes, ¡ya! A continuación, todos presentes, ¡ya! A continuación, todos presentes, 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 ń y también por su amor y vivir. ¡Let's go! ¡Vive this! ¡Ya!